Las actas de las sesiones 66 y 67 se ponen a disposición de los miembros de la Comisión. La señora Secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciada en moción de las diputadas de las señoras Gerardi, Marzani y Parra y de los diputados señores Alinco, Celis, don Ricardo, González, don Rodrigo y Jiménez, que modifica la Ley 20.370 General de Educación para consagrar como obligatorio el carácter mixto de los establecimientos educacionales, tanto públicos como privados. Oficio 9.594, el Contralor General de la República, mediante el cual excusa su inasistencia a esta sesión debido a impostergables compromisos de agenda adquiridos con anterioridad. Ordinario 355 del Subsecretario de Educación, del cual da respuesta a oficio 52 de esta comisión, por el que se remitió al Ministro de Educación, Comunicación del señor Juan Pablo Muñoz, exacadémico de la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad de Chile, que solicitó una solución al problema que afecta a numerosos académicos de las universidades estatales chilenas, señalando que quienes se acogieron a retiro hasta el 31 de diciembre de 2011 tuvieron derecho a la bonificación adicional contemplada en el artículo 4 de la Ley 20.374, y los que se acogieron a retiro a contar del 1 de enero de 2012 no tuvieron derecho a ella, diferencia que no ocurrió respecto al personal no académico que se acogió a retiro entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014. Ordinario 348 del Subsecretario de Educación, a través del cual da respuesta a oficio 320 de esta comisión, por el que, tras visita inspectiva de la comisión realizada al Internado Nacional Barros Arana, el día lunes 22 de octubre de 2018 solicitó a la Ministra de Educación considerar la conformación de una mesa de trabajo y que cuente con la participación de ese ministerio, junto al alcalde de la Comuna de Santiago, al superintendente de Educación Escolar y al rector del establecimiento, representante del Centro Padres y Apoderados, de los profesores y de los asistentes de la educación, con objeto de lograr una solución a los graves conflictos de convivencia escolar y violencia que quejan al referido establecimiento educacional. Correo electrónico del diputado señor Juan Santana, por el cual remite correo de la Presidenta del Sindicato CET Chile, quien solicita audiencia con la comisión para referirse a la situación de desamparo en la que se encuentran como trabajadores de la educación de colegios de administración delegada. Correo electrónico de la Presidenta de la Confederación Nacional BTF Chile, por medio del cual hace llegar sus indicaciones al proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia. Correo electrónico de la Presidenta de Fanor BTF, señora Marcela Azuleta Munizaga, a través del cual solicita participar en esta sesión. Correo electrónico de la Asesora de la Presidencia del Colegio de Profesores de Chile, por el cual solicita audiencia con la comisión a fin de exponer la posición del colegio frente al proyecto de ley que establece un sistema de selección por mérito, con inclusión en los establecimientos educacionales de alta exigencia académica y de especialización temprana. Correo electrónico de la señora Emilia Romero López, a través del cual expone que tiene un hijo en prekíndere en la Escuela Rural Mateo Koljak, de San Felipe, sector Tierras Blancas. Postuló vía online a un prekíndere en la mañana de 8.30 a 12.30 y el jueves 4 de abril los convocaron a una reunión para informarles que el prekíndere se realizará de 12.30 a 16.30. Sostiene que el daño y la falta de respeto hacia los apoderados y los niños los desorganizan. Solicita fiscalizar a los establecimientos educacionales. Correo electrónico de la señora Paulina Sepúlveda Ortiz, ingeniera en prevención de riesgos, quien plantea la necesidad de implementar la prevención de riesgos en los colegios, sino como asignatura, como taller, para enseñarles a los niños desde pequeños a evitar accidentes de todo tipo, en el trabajo, en la casa, al conducir, en la salud. Esto es la cuenta de la señora Presidenta. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Diputadas? ¿Diputados? Entonces, vamos a pasar a los varios. ¿Se ofrece la palabra sobre varios? Camila. Diputada Vallejo. Gracias, Presidenta. Quiero dar cuenta a la comisión sobre una situación que está viviendo un establecimiento educacional de la comuna de la Florida y remitir algunos oficios de fiscalización. En primer lugar, contarles del caso. Se trata del Colegio Andrés Bello, dependiente de la Corporación Municipal de la Comuna de la Florida. Y la comunidad me ha hecho ver un cuestionamiento que han generado a propósito de diagnósticos a estudiantes de distintos cursos del establecimiento para determinar sus necesidades educativas especiales, pero sin la consulta a los apoderados. Por ejemplo, la evaluación del 2016 es prende un consolidado de que los 40 estudiantes evaluados en cuarto básico, sexto básico y segundo medio se diagnostican 7 con funcionamiento intelectual medio-bajo, 16 con funcionamiento intelectual limítrofe, 10 con discapacidad intelectual leve, 2 con discapacidad intelectual moderada y 5 con funcionamiento intelectual promedio. En el 2018 también se realiza otra evaluación diagnóstica a cargo de una psicóloga externa, doña Marion Sánchez Retamal. Y del consolidado se muestra de los tres cursos, estamos hablando al final de decenas de niñas y niños, que han sido diagnosticados con necesidades educativas especiales, comportamiento que se entiende no sería exclusivo del año 2016 y 2018, que son las evaluaciones con las que cuentan, tienen antecedentes. Ninguna de estas evaluaciones se realizó previa a consulta a los apoderados y la verdad es que son muchos casos por curso, o sea, no estamos hablando de un 10%, estamos hablando en algunos casos de la mitad o más de la mitad. Resulta que además los estudiantes diagnosticados con necesidades educativas especiales que cuentan con un certificado firmado por el profesional competente, la profesional ya mencionada, son subidos a la página web del Ministerio de Educación, con lo cual sus puntajes son excluidos del promedio SIMSE del establecimiento. Es decir, lo que se hace es que a través de esta profesional externa le hacen este diagnóstico, que no se tiene realmente la certeza de si son apropiados o no, es solo el resultado final, sin consulta a los padres y apoderados, y además se solicita que sean excluidos los resultados SIMSE de esos estudiantes del puntaje final. ¿Qué es lo que denuncia la comunidad? Es que primero se hace sin consulta a los apoderados y según entendemos esto sí tiene por obligación que consultarse, pero además se utilizan estos resultados para mejorar el puntaje SIMSE, porque se excluye un porcentaje importante de estudiantes que al parecer no estarían rindiendo bien para que el resultado final del establecimiento sea mayor. Entonces, obviamente esto es una alta preocupación de la comunidad, de hecho, además se preguntan para qué estos diagnósticos si no están ingresando recursos PIE. Es decir, tenemos una situación supuestamente preocupante de muchos niños con necesidad educativa especiales, pero ni siquiera están ingresando recursos PIE para hacerse cargo de esa necesidad educativa especial. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es primero oficiar obviamente a la agencia que dé cuenta de esto, esto ya más, estos antecedentes están en la fiscalía, por lo tanto los nombres de estos niños y la información de estos niños y su diagnóstico, algo que no se debería compartir con ningún otro establecimiento educacional, en la medida que necesitan retirar a su hijo y matricularlo en otro establecimiento, que el establecimiento no maneje internamente la información de aquellos estudiantes. Y por otro lado, al Ministerio de Educación que se pueda pronunciar respecto a la materia porque podría estarse vulnerando el procedimiento de hecho de lo que establece la ley vigente y la aplicación de la normativa respecto a los PIE. A propósito de no consultarlo con los apoderados. Lo mismo a la Superintendencia de Educación, Presidenta. Diputada Girardi y diputado Venegas. Sí, en relación un poco a lo mismo que plantaba la diputada Vallejo, en general el tema del sobrediagnóstico, un tema que está sumamente socializado entre los especialistas respecto del tema del déficit atencional y otras situaciones. Nosotros aprobamos ya en la norma de nueva educación pública el hecho de que las escuelas no puedan condicionar la permanencia de los niños, ni la asistencia, ni una serie de situaciones respecto de que estos niños se mediquen. Esto sigue ocurriendo, al igual que ocurren situaciones como las que describe la diputada Vallejo. Todavía las escuelas siguen solicitándole a los padres que mediquen a los niños, a pesar de que existe una norma que lo prohíbe expresamente en la ley de nueva educación pública. Y sería interesante saber cuál es el trabajo que está haciendo el Ministerio y la superintendencia respecto de la aplicación de esta norma. Porque claramente no ha habido difusión. Yo cuando le planteo a los padres y a los profesores que esta norma está aprobada para los establecimientos públicos, que la que nosotros aprobamos en sala hace muy poco tiempo atrás fue solamente para extender esta misma norma a todo el sistema escolar, incluyendo establecimientos privados, pero también establecimientos preescolares de jardines infantiles para extender la norma, pero ya hoy día está aprobada la norma para todos los establecimientos públicos. Y esto aparentemente no ha sido difundido ni por el Ministerio ni por la superintendencia. Y yo creo que sería interesante preguntarle a la superintendencia y al Ministerio cuáles han sido las medidas que ellos han tomado respecto de que la gente sepa la existencia de esta norma, tanto los padres apoderados como las escuelas. Y esto tiene que ver con lo que planteaba la diputada Vallejo, porque siguen habiendo sobrediagnósticos en las escuelas, se sigue sobrediagnosticando a los niños y se los sigue excluyendo. Salió un artículo bien interesante que les recomiendo leer respecto precisamente al tema del autismo, de cómo el sistema excluye a los niños autistas. Yo tengo, estoy presentando el caso de una mamá que precisamente el fin de semana me lo planteó, de que a su hijo le están pidiendo que lo lleve a otro colegio porque el colegio no se quiere hacer cargo de un niño que tiene Asperger y porque no quiere hacerse cargo nomás. Y no hay ninguna obligación aparentemente para la escuela para que este niño se quede ahí. Y está la duda de los padres, ¿no? Si insisto en dejarlo, me lo van a tratar peor. Y claramente está esa situación de que finalmente los padres terminan sacando a los niños de las escuelas que no tienen ningún interés de hacerse cargo de estos niños y los terminan excluyendo, ya sea del CIMSE, de las pruebas, de distintas situaciones. Pero el tema de la inclusión hoy día en Chile claramente es una gran falacia. No hay inclusión de los niños, sobre todo los niños que tienen trastornos específicos como autismo y otros. Esos niños van a quedar y hoy día ya están quedando afuera. Y hay poca acción de parte de la superintendencia y de parte del ministerio para resolver este tema. No se trata de dejar al niño para que finalmente no lo atienda. Se trata de que realmente los establecimientos tengan los conocimientos, tengan las condiciones para que estos niños sean de verdad incluidos en el sistema escolar. Diputado Veneras. Gracias, Presidenta. Bueno, saludarles a todos. Me quiero referir al punto 12 de la cuenta en la que señala que el señor Contralor General de la República se excusó. Dado que entiendo que el tema que queríamos abordar es la situación por la que están atravesando los funcionarios de los BTF la posición del Contralor era muy importante. Y mi consulta es como no podía venir tampoco hizo llegar algún escrito con la posición o una respuesta a la consulta realizada. pero se lo vamos a solicitar. No hizo llegar un escrito pero le vamos a solicitar luego de la sesión que lo envíe. Sí, porque es súper importante tener la opinión de la Contraloría en esta materia. De acuerdo, Diputado Bené. Así que con la información que tengamos hoy día complementamos el oficio. Sobre el caso vamos a formalizar que con la información que obtengamos hoy vamos a enviar un oficio también al Contralor para que él pueda pronunciarse sobre el caso. Pero cerremos el varios anterior porque ya habíamos salido de la cuenta. Quiero solo precisar el caso del colegio Andrés Bello. Aquí yo comparto lo que señala la diputada Girardi pero aquí ni siquiera se le está medicando porque el diagnóstico ni siquiera era conocido por el diagnóstico. Entonces eso es preocupante solo hacer referencia al artículo 5 del decreto 170 el que mandata a previa evaluación del diagnóstico para establecer necesidades educativas especiales presentar certificado de nacimiento y la autorización de los padres ya podrá cuestión que no se hizo. Yo quisiera así incorporar el oficio que hacia el ministerio y superintendencia saber quién instruyó el que se elevara la solicitud a la agencia de calidad para excluir del resultado SIMSA a esos estudiantes porque eso obviamente no fue mera voluntad sino que hubo una instrucción y me gustaría saber obviamente que eso se pueda determinar e investigar. Entonces para el caso oficiamos al Mineduc a la superintendencia debido a la situación que está ocurriendo y con la precisión particular agencia de la calidad del ministerio de educación superintendencia y además incorporamos lo que decía la diputada Girardi de que oficiarlos también sobre la aplicación general de la norma además del caso. ¿Hay acuerdo? Sí, diputada Girardi Es con respecto al servicio local de Barrancas donde se comunicó conmigo el colegio de profesores representante del colegio de profesores de la comuna particularmente de Lo Prado Barrancas de Lo Prado Cerro Navia y Pudahuel y en Lo Prado se planteó una situación cuando asume el nuevo servicio local todos los profesores tanto de Pudahuel como de Cerro Navia tenían un bono por profesor jefe. Este bono fue también la única comuna que no lo tenía era Lo Prado y cuando el director del servicio local asume esta situación la homologa la situación de todos los profesores a que tengan este bono incluyendo a los de Lo Prado que no lo tenían. Hoy día los profesores se comunicaron conmigo porque este bono se pagó desde que asume el nuevo servicio desde que llegan a un acuerdo con el nuevo director y este nuevo y este bono hoy día dejaron de pagarlo cuando asume el último subrogante del servicio local que es don Marcos Espinosa y dejan sin efecto este acuerdo y hoy día los profesores de Lo Prado no están recibiendo este bono y a mí me gustaría preguntarle a la DEP y al servicio local cuáles son las razones porque cuando hay un compromiso y esto además se empieza a pagar porque hay compromisos que se hacen y que nunca se cumplen pero en este caso se llegó a un acuerdo con el de homologar el bono del profesor jefe a todos los profesores jefe del servicio local de Barranca y a partir de que asume en enero el Marco Espinosa este este bono se deja de pagar entonces hacer las consultas respectivas tanto a la DEP como al servicio local hay acuerdo algún varios más diputadas diputados use su micrófono por favor diputado para para que quede pedir el oficio para para el caso de San Felipe del punto número 9 de la tabla de la cuenta de la cuenta perfecto hay acuerdo al ministerio gracias diputado bueno terminamos el varios esta sesión ha sido citada con objeto de analizar la implementación del artículo 3 de la ley 20.905 que concedió a partir del 1 de marzo de 2016 una asignación para el personal que se desempeñe en las funciones de director educador de párvulos técnico de educación parvularia administrativo y auxiliar en los establecimientos de educación parvularia financiados por la junta nacional de jardines infantiles vía transferencia de fondo en razón de lo anterior escucharemos a los y las siguientes invitados subsecretaria de educación parvularia la señora María José Castro Rojas quien está acompañada por María Cristina Tuper y Pilar Hernández Grimberg no María Cristina no Pilar Hernández la vicepresidenta ejecutiva de la junta nacional de jardines infantiles Junji la señora Adriana Gaete Soma Riva y la acompañan el jefe de departamento de recursos financieros el jefe de la sección de transferencias de operación y el jefe de gabinete y además hemos invitado a la sesión a las presidentas y el presidente de las organizaciones nacionales de trabajadores de jardines BTF hay cuatro Confederación Nacional BTF Chile la Federación Nacional BTF Movimiento BTF y la agrupación de jardines infantiles BTF como no cabemos todos de inmediato en la mesa y además va a haber una exposición en el Power una vez que esté la exposición les pido a las cuatro organizaciones que puedan designar a una persona que se siente con nosotros para que cada uno tenga una persona para que pueda venir después de la exposición subsecretaria muchas gracias presidenta por su intermedio saludar a las educadoras educadores no sé todos los que están de las agrupaciones vía transferencia de fondos y a por supuesto a todos los miembros de la comisión a la vicepresidenta de la Junji a todos los que estamos hoy nos convocaron efectivamente parece que eso es todo lo mejor que se puede ver o no no sé me tenga que esto depende de esto pero yo creo que es una cosa de enfoque pero no sé si supongo que eso era más automático pero lo hicimos así bien yo entiendo y por su intermedio nos enteramos de la de las excusas del contralor para nosotros es muy relevante ya lo vamos a explicar por qué también aquí la respuesta que requerimos nosotros del contralor vamos a explicar primero los antecedentes del marco normativo de la ley de homologación de la 20.905 bien la ley 20.905 en su artículo 3 del año 2016 regulariza los beneficios de estudiantes sostenedores y trabajadores de la educación que indica y otras disposiciones el decreto 230 del año 2016 reglamenta la asignación para el personal que se desempeña en las funciones de director educador de párvulo técnicos de educación parvularia administrativo y auxiliar en los establecimientos de educación parvularia financiados por la junta nacional de jardines infantiles a que se refiere el artículo 3 de la ley 20.905 en la resolución en la resolución exenta número 726 de la Junji aprueba instructivo para la aplicación de esta asignación establecida en esta ley el pago de asignación de la homologación ha tenido el siguiente trayectoria entre el año 2016 y 2019 el año 2016 se pagó por concepto de esta ley o se destinaron por concepto de esta ley 4.035 millones en el año 2017 11.700 millones en el año 2018 21.000 22.323 millones perdón es que ahí se empiezan a incluir los servicios locales por eso aparecen aquí separados 807 millones de servicios locales y en el año 2019 33.000 millones incluyendo ya 1.496 de servicios locales lo que hace una totalidad a la fecha de hoy de 71.074 806 pesos o sea 71.000 millones de pesos 74.806 que se han entregado concepto de esta ley o se han pagado concepto de esta ley a quienes refería el artículo anterior el año 2018 11 de septiembre se emite un oficio circular de la Junta Nacional de Jardines Infantiles el número 092 el cual establece que el bono de antigüedad no debe considerarse para el cálculo de la renta bruta mensualizada de las asignaciones de renta de la ley 20.905 ya que dicho bono no constituiría remuneración según lo ordenado en el artículo 41 del código del trabajo y que fue confirmado en el dictamen 6031 de la Contraloría General de la República yo me imagino que aquí todos entienden muy bien de qué se trata esta ley pero esta ley en simple es que establece una renta bruta mensualizada la cual o cuya brecha con las con el personal de la Junji que cumpla el mismo rol ¿verdad? de entrada de la Junji esa brecha se debe saldar eso es lo que o se debe ir pagando esa brecha la ley de presupuesto del año 2019 considera un monto incremental para el pago de la asignación de homologación de remuneraciones de funcionarias de los jardines BTF cubriendo con esto esto es lo que dice la ley ¿verdad? el 100% de la brecha respecto del parámetro remuneracional identificado el año 2016 según lo señalado por la dirección de presupuesto y eso perdón vuelvo es lo que quedó establecido en la ley de presupuesto 2019 durante este periodo y durante particularmente las últimas semanas los últimos meses gremios y la confederación nacional vía transferencia de fondos solicitan a la Junji y a nosotros a la subsecretaría la revisión de la metodología de cálculo y asignaciones que se consideran justamente para determinar cuál es la renta bruta mensualizada de las asignaciones de renta de la ley 20.905 aquí hay dudas de si ese cálculo de la renta bruta mensualizada está incorporando algunos bonos o pagos si se debieran o no considerar en esta renta bruta mensualizada que finalmente es la que genera la brecha con Junji a solicitud de gremios durante el mes de marzo se realizaron tres instancias de reunión entre estos y la subsecretaría de educación parvularia las cuales se plantearon sus inquietudes y demandas en torno al pago de la asignación de la homologación las cuales fueron acogidas revisadas y que finalmente quedaron plasmadas en un protocolo de acuerdo con esto quiero también manifestar que nosotros como subsecretaría de educación parvularia como ministerio lo que tenemos que hacer o de lo que nos tenemos que hacer cargo es de velar velar para que se esté cumpliendo a cabalidad la ley lo que está establecido el espíritu de la ley es por eso que se estableció un protocolo que determina lo siguiente primero se solicitará el primero de abril se solicitará un pronunciamiento a la Contraloría General de la República sobre la interpretación de la normativa en lo que dice relación con excluir del concepto de remuneración definido en el artículo 41 del código del trabajo las asignaciones bonos e incentivos pagados por el empleador ya sean estos de entidades municipales personas jurídicas sin fines de lucro o bien se trate de servicios locales de educación pública lo cual ya había sido requerido al órgano Contralor el día 26 de marzo la subsecretaría de educación parvularia contará en un plazo máximo de 10 días hábiles y eso es el 15 de abril o sea todavía no tenemos toda esa información para recopilar la información histórica de las asignaciones percibidas por las funcionarias de Salas Cuna y Jardines Infantiles vía transferencia de fondo para eso nosotros pedimos a la Junji y ya tenemos una parte de la información pero nos falta otra el plazo todavía estamos dentro del plazo la información histórica para poder por una parte el cómo se ha calculado hasta hoy la brecha remuneracional cómo se ha calculado la renta la renta bruta mensualizada que es lo que determina la brecha y por otra parte poder hacer el comparativo entre lo que ocurre cómo queda una educadora o técnico vía transferencia de fondo respecto de cómo debiera quedar o compararlo con las personas de la Junji que son las que establece la ley con quien se debieran comparar nuestro compromiso con los gremios ha sido una vez que tengamos esa información la cual yo me imagino que ellos también la van a tener de primera fuente hacer el análisis en conjunto para ver efectivamente lo que está pasando y poder con números ver si es necesario tomar algunas decisiones al respecto una vez que se cuente con esta información que era lo que estaba explicando sobre asignaciones pagadas se realizará la revisión en base al levantamiento requerido por la Confederación en el marco de la metodología de cálculo de las asignaciones finalmente con la información anterior y el pronunciamiento de la Contraloría General de la República se velará por el cumplimiento normativo en todo lo referido a condiciones laborales que rijan para los funcionarios y funcionarias del nivel en especial a los que están afectos al beneficio establecido en la ley 20.905 por eso partí diciendo que para nosotros el pronunciamiento de la Contraloría es vital y es por eso que nosotros el 26 de marzo ya habíamos hecho una petición formal a la Contraloría de su pronunciamiento porque entendemos que aquí si es que hubiese alguna interpretación que se esté dando inadecuadamente en el cálculo es la Contraloría la que debe pronunciarse ya que hoy día lo que se está haciendo es seguir lo que establece la ley y así entiendo va a explicar la Vicepresidenta de la Junji ahora cómo se hace el cálculo por su intermedio Presidenta esa es la información Gracias Subsecretaria entonces escuchamos a la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junji Bueno yo voy a ahondar un poquito en cómo se hace el cálculo para la asignación que no es tan fácil de entender es lo mismo que dijo la Subsecretaria pero con un poquito más de detalle vamos a mostrar también un ejemplo ¿ya? Entonces tal como dijo la Subsecretaria esta asignación parte de la ley 20.905 en su artículo 3 que concede a las funcionarias de los jardines vía transferencia de fondos una asignación remuneracional que quiere ir a homologar las remuneraciones que reciben las funcionarias de la Junji y esta es una asignación que se entrega de manera mensual a cada funcionaria los requisitos para recibir esta asignación es que esa funcionaria o funcionarios tienen que ser directores educadores técnicos en educación parvularia administrativos o auxiliares de los establecimientos vía transferencia de fondos el personal para recibir la asignación debe contar con al menos cuatro meses de contrato es decir el mes cinco ya puede comenzar a recibir la asignación y por último es también una condición que el empleador debe mantener al día las cotizaciones previsionales para poder solicitar la asignación de homologación bueno existe una una fórmula mediante la cual se calcula el monto de la asignación vamos a ver y la fórmula es asignación es igual a parámetro remuneracional menos renta bruta mensualizada por porcentaje de brecha primero veamos la asignación es el monto mensual que se le paga al trabajador o trabajadora por concepto de homologación y esta asignación es una cantidad de dinero que equivale al porcentaje de la diferencia entre el parámetro remuneracional y la remuneración bruta mensualizada que corresponde a cada trabajador vamos viendo ahora que es el parámetro remuneracional el parámetro remuneracional es una renta de referencia que calcula el ministerio de hacienda en base a las remuneraciones que han recibido los funcionarios de junji durante el año anterior ese parámetro remuneracional puede fijarse se fija de distintas maneras para los distintos funcionarios y también para las distintas regiones del país no sé si se entiende bien esto es una renta de referencia fijada en base a ver es una renta de los funcionarios de junji exactamente entonces el ministerio de hacienda calcula este parámetro remuneracional y luego con el visto bueno del ministerio avisa cuál es este parámetro remuneracional nosotros como junji todos los años en el mes de enero entregamos al ministerio de hacienda todas las rentas que pagamos durante todo el año anterior porque se calcula en base a las rentas de un año y ahora pronto ya en junio julio nos va a llegar cuál es ese parámetro en base al cual nosotros vamos a calcular cuál vamos a calcular las rentas que vamos a asignar durante el próximo año ya todos los años a mitad de año es que se va cambiando la asignación ese es el parámetro la renta bruta mensualizada es el promedio de las remuneraciones mensuales del semestre anterior no del año anterior que perciben los funcionarios que trabajan en los jardines vía transferencia de fondos esa renta que es un promedio de esos seis meses anteriores incluye sueldo base asignación de colación asignación de movilización bonos o incentivos productividad asistencia eficiencia puntualidad asignación por responsabilidad asignación por zona extrema o zona y asignación por ruralidad y no se incluye para el cálculo de la renta bruta mensualizada las horas extraordinarias los viáticos y aguinaldo las prestaciones familiares establecidas por la ley indemnización por año de servicio devoluciones de gastos bonos recibidos por una única vez y que no constituyen renta bono de término de conflicto bono de salacuna asignación de antigüedad bono de escolaridad y por supuesto la asignación del artículo número 3 de la ley 20.905 ¿qué es esto mismo? claro ¿qué es esto mismo? presidenta para aprovechar la presentación una pregunta breve el parámetro que utiliza el ministerio de hacienda contempla los mismos ítems o sea porque esto es para compararlo con el parámetro por eso la pregunta es si es así o sea el ministerio de hacienda cuando hace el cálculo del parámetro referencial lo hace basado en estos mismos conceptos o podría ser distinto porque si no estaríamos comparando peras con manzana ¿quién es la pregunta? ¿a mí? bien yo supongo que el ministerio de hacienda si lo considera porque hay un reglamento que es el perdón hay un decreto que es el 230 que es un reglamento para la asignación para el personal que se desempeña en las funciones para el pago de la asignación y me imagino que el ministerio de hacienda toma esto para hacer el cálculo del parámetro remuneracional ¿ya? ¿los podemos oficiar para estar seguros? ¿puedo hacer más su apariencia? sí a ese respecto y para que la pregunta del diputado que me parece súper pertinente quede claramente respondida invitemos al ministerio de hacienda para que nos explique cómo y cuáles son los parámetros que tiene en cuenta para definir el parámetro remuneracional sí a mí me parece una buena sugerencia la de los diputados de manera que estemos muy seguros de que el parámetro remuneracional y la renta bruta mensualizada están considerando exactamente los mismos parámetros ¿tomamos acuerdo? sí, claro puede seguir vicepresidenta brillante propuesta y por último la diferencia entre el parámetro remuneracional y la renta bruta mensualizada se multiplica por el porcentaje de la brecha esta ley se comenzó a aplicar en forma creciente progresiva entonces en el primer periodo que fue de marzo del 2016 a junio del 2016 se incrementó la asignación fue solamente de un 10% había entonces un 90% de la brecha que no estaba cubierto luego entre julio del 2016 y junio del 2017 un 30% de la diferencia de la brecha entre julio del 2017 y junio del 2018 un 50% de la brecha y entre julio del 2018 y junio del 2019 ya estamos pagando un 100% de la brecha es decir hoy día se supone que las rentas de los funcionarios se han homologado ya en un 100% a la renta de los funcionarios que realizan la misma función en Junji diputada bueno la vicepresidenta dijo que iba a dar un ejemplo y a lo mejor con eso pero el 100% quiere decir que hay una homologación absoluta total y en la próxima lámina tenemos un ejemplo un ejemplo actual de este año marzo de 2019 técnico en educación parvularia de la región de Arica y Parinacota la asignación que recibió esta técnica en párvulos es finalmente de 30.642 debería haber estado puesto el número en la A ¿ya? y esto de qué resulta el parámetro remuneracional que calculó el Ministerio de Hacienda para este cargo en esa región fue de 689.425 la renta bruta mensualizada que informaron los jardines vía transferencia de fondo promedio en fin de todo lo que fue el año en los seis meses anteriores fue de 658.783 hay una diferencia de 30.000 y algo de pesos como ahora estamos pagando el 100% de la brecha se pagaron los 30.000 completos en el periodo anterior como estábamos pagando el 50% de la brecha se habría pagado solamente 15.000 pesos mensuales ¿ya? ahora se paga el 100% de la brecha por lo tanto se pagan los 30.000 completos todos los meses para los funcionarios ¿se entiende ahora? ¿si? ya para tener una idea los trabajadores que han sido beneficiados por esta ley son en la actualidad en el año 2018 18.819 sobre un total de 23.648 ¿por qué no todos los funcionarios son beneficiados? porque hay algunos que tienen algunos funcionarios vía transferencia de fondo cuyas remuneraciones ya están en el nivel de la Junji por distintos motivos ¿ya? entonces esos funcionarios no se consideran porque no necesitan suplir una brecha y esto corresponde al 79.6% de los funcionarios vía transferencia de fondo otros que no cumplen con los requisitos también ah claro pero que rápidamente lo comienzan a cumplir porque al mes quinto al mes quinto empiezan a cumplir ya con el requisito para poder recibir la asignación una última cosita que me gustaría contar ah pero la subsecretaria también lo dijo ya lo que habíamos gastado el año pasado y lo que se va a gastar este año bien quiere subsecretaria solamente por su intermedio presidenta agregar que lo que pedimos a Contraloría en realidad son dos cosas nosotros pedimos por una parte el pronunciamiento respecto a si está es lo que debe calcularse o no en la renta que se pronuncie respecto a esto pero además pedimos que se pronuncie y que establezca un criterio común porque hoy día también ha ocurrido que a lo largo de la historia de esta ley en distintas regiones se han hecho de hecho algunas consultas a las Contralorías regionales y ha habido distintos criterios entonces también le hemos pedido aquí exactamente de las preguntas de los diputados me gustaría hacer pasar mi micrófono está de las asociaciones si pudiese pasar uno por asentarse hay cuatro sillas justo si van a hacer consultas y exposición van a hacer preguntas confederación nacional BTF esto federación nacional BTF movimiento BTF y agrupación de jardines BTF eso si si bueno la idea era que se incorporaran ahora a la mesa de manera que puedan hacer consultas quisiera poner una situación sobre la mesa porque nosotros hicimos esta sesión principalmente porque a cada uno de los diputados diputadas nos han llegado casos y situaciones en que la homologación no estaría siendo efectiva entonces lo interesante de parte de las asociaciones sería poder hacer ese contraste de los casos que ustedes han visto en los hechos de manera de poder tener un diálogo aquí con la subsecretaria y la vicepresidenta de Junji y que luego como ya acordamos al principio volvamos a oficiar a Contraloría ahora como comisión así que bueno los diputados y las asociaciones que quieran pedir la palabra las voy a ir anotando quizá la pregunta es más para las representantes entonces porque para entender bien el tema todos queremos que la ley de homologación funcione y que efectivamente lleguen al mismo nivel pero no entiendo la pertinencia de la pregunta a la Contraloría si es que hay un reglamento que establece que los parámetros son los mismos y la comparación si Hacienda nos contesta que está bien hecha por lo tanto no entiendo de qué podría pronunciarse distinto a la Contraloría entonces quizá lo más práctico sería que nos dieran ejemplos de por qué a juicio de ellas no está funcionando la homologación para ver si a lo mejor el medicamento es otro distinto del que estamos usando con la Contraloría Diputado Venegas Gracias Presidenta yo quería preguntarle a la directora nacional no vicepresidenta secretaria ejecutiva de la Junta o vicepresidenta exacto la vicepresidenta para entender ¿no es cierto? la ley lo que busca en palabras simples es que los los sueldos de las funcionarias BTF se equiparen a los que tenía la Junta que para todos eran mejores eran los mejores de los tres sistemas que teníamos funcionando hay un tema que ha surgido en las reuniones anteriores y ahora ¿esto considera la antigüedad es decir a igual función y antigüedad igual retribución? porque a mí me parece que ese es un tema bastante importante considerar porque en particular a la subsecretaria Castro le he escuchado con insistencia hablar de situación inicial o de ingreso es decir y eso me gustaría que quedara claro porque si eso es la situación inicial significa por ejemplo una educadora de párvulo que parte que está iniciándose que está en primer año o que a lo menos tiene cuatro meses o cinco en el caso ¿no es cierto? y ese sueldo naturalmente no considera la antigüedad no puede ser igual a una por ejemplo educadora de similares características o la misma hora de contrato pero que tiene por ejemplo diez años de antigüedad bueno al respecto hay un perdón juntemos las preguntas mejor porque así diputado Girardi gracias presidenta bueno la primera era la misma pregunta que está haciendo Venegas ¿no? que que se homologa finalmente don Mario y la segunda pregunta tiene que ver con lo que hemos estado viendo en la ley de la nueva subvención para jardines infantiles el tema el tema es que lo que nosotros vimos ahí es que las diferencias de platas que reciben los BTF producto de la subvención a los vías de transferencia de fondo es muy inferior a la que reciben la Junge entonces ¿quién está pagando finalmente esta homologación? ¿ya? directamente o sea esto ¿cómo va a quedar después después en la nueva subvención? ¿no? porque nosotros lo que hemos visto es que hoy día los días de transferencia de fondo reciben un monto si no mal no recuerdo de 126.000 278 contra 126 126 ¿no? por lo tanto si esta plata se tiene que sumar ¿no? para porque ya va a estar o sea ya esto lo está pagando la Junge pero yo creo que una vez que esté la nueva subvención no lo va a seguir pagando la Junge se va a pagar a través de la subvención ¿no? entonces ¿qué porcentaje de la subvención de la nueva subvención va a ir destinado a estas platas que hoy día se están pagando a través de la Junge Clarisa Presidenta buenas tardes con su intermedio un saludo para todas y todos bueno primero como confederación nacional BTF Chile yo soy la presidenta de la confederación solicitamos al ejecutivo a la subsecretaría de educación parvularia a la Junge primero una revisión de esta ley de homologación y de su forma de aplicación ¿ya? primero hemos tenido varias dificultades con las trabajadoras en diferentes comunas en donde no llega la homologación o no se ha hecho bien el cálculo en donde las funcionarias se han quejado de que se están calculando otros haberes que no tendrían que haberse calculado entonces muchas problemáticas con respecto a eso y finalmente ninguna respuesta por parte de las Junge regionales porque se hace se sigue el conducto empleador y las Junge regionales respectivamente y debido a toda esa problemática y finalmente cuando nos dimos cuenta al pagarnos el 100% de esta homologación nos dimos cuenta de que esta ley pasó a ser un techo remuneracional para las trabajadoras entonces esto nos limita el crecimiento económico de las trabajadoras entonces el hecho de que nuestros empleadores por ejemplo hayamos logrado algún beneficio algún bono finalmente por cumplimiento de metas ya sea por asistencia por desempeño laboral se ha considerado todos esos cálculos entonces al momento de sumar y restar finalmente nuestras liquidaciones de sueldo en ningún mes desde la aplicación de esta ley ningún mes no hemos visto homologadas al piso de entrada de un funcionario Junge porque igual yo he escuchado aquí a los diferentes parlamentarios el ejecutivo igual de que se homologa a una funcionaria Junge pero una funcionaria de entrada a Junge considerando de que nosotros tenemos muchos años de trabajo en los jardines infantiles por lo tanto también hay una antigüedad por parte de las trabajadoras lo cual tampoco ha sido considerado dentro de esta ley ahora el bono de zona extrema que le llaman los trabajadores han castigado a estos trabajadores que reciben esta asignación porque se saca el cálculo de todos sus saberes de todos los saberes y finalmente los trabajadores nunca han recibido ese bono porque si calculamos la renta bruta mensualizada con el parámetro remuneracional se impetran todos aquellos haberes para finalmente tener una asignación hay casos que asignación no han recibido sobrepasan el parámetro remuneracional y aquellos que no lo sobrepasan reciben una asignación con respecto a la diferencia pero calculando también aquellos bonos o aquellos beneficios que se han pactado con los empleadores o aquellos entregados por única vez y que son entregados por ley ahora solicitamos nosotros al ejecutivo salir de este techo remuneracional para poder finalmente tener un crecimiento económico sugerimos que sea calculado solo a través del sueldo base de las trabajadoras eso como en primera instancia ahora con todo lo que ha ocurrido con el proyecto de Salacuna Universal con el proyecto de subvención para los niveles medios o sea claramente ya el lineamiento o la dirección de los jardines BTF aquí va para otro lado ya no podemos decir nos vamos a asimilar a porque no corresponde asimilarlos a nadie porque BTF es uno solo se tomó como un parámetro como el poder igualarnos tal vez en un comienzo a lo que son las funcionarias Junji pero de acuerdo a todo lo que ya hoy nos está ocurriendo el traspaso de los servicios locales los nuevos proyectos de ley ya que yo imagino que en algún momento tendrán que legislarse la dirección del BTF va a ir para otra parte ya no va a ser la misma tiene que haber una articulación también finalmente si estamos en los servicios locales desde la Salacuna finalmente hasta otros niveles bueno pero igual esa es materia de otra situación pero nosotros creemos que finalmente vamos a llegar a eso pero la homologación en sí y creemos que el espíritu de la ley era homologarnos ya a las funcionarias de esta otra institución de educación inicial la situación que hoy ya no es así en otras liquidaciones de sueldo nunca hemos tenido una liquidación donde diga si el parámetro remuneracional de una trabajadora Junji es de 500 mil pesos de entrada en otras liquidaciones nos ganamos 500 mil pesos ganamos mucho menos que eso por el sistema de cálculo que hay en esta ley gracias si disculpe es que era una consulta de la bueno buenas tardes a todos mi nombre es Marcela Zuleta yo soy presidenta de Fanor BTF y tengo dos consultas que hacer y en realidad más que consulta expresar la desconformidad que tenemos como trabajadoras BTF frente a esta ley de homologación tenemos entendido que dentro del parámetro remuneracional se considera una ley de modernización donde a las trabajadoras BTF se nos homologa en el tramo más bajo o sea son cuatro tramos y el tramo más bajo es el que genera menor cantidad de bonos por lo tanto nosotros queremos que a nosotros si se nos va a homologar que no se nos homologue con el con el monto más bajo porque si se hace un estudio de cuál ha sido el desempeño de los jardines infantiles en muchas ocasiones nuestros jardines son mucho mejor evaluados que incluso los de Junji entonces este parámetro remuneracional no no visualiza el buen funcionamiento de los jardines BTF y por otro lado tenemos esta ley de los asistentes de la educación que entrega a las trabajadoras BTF bonificaciones como son la ley la ley de antigüedad pero también hay comunas que reciben el bono de la ley 19.464 a las trabajadoras BTF el bono de zona extrema no me recuerdo que otros bonos de los asistentes de la educación pero estos pero estos bonos no son parte de la renta de las trabajadoras BTF entonces ahí es donde se cruza la información y y es la única forma que tenemos de poder mejorar nuestras remuneraciones porque si los consideran dentro del del parámetro o sea de la renta bruta mensualizada de la renta bruta mensualizada nunca vamos a poder mejorar nuestras rentas eso Gracias Diputada Girardi usted quería hacer una consulta Diputada Quería algo que se quedó en el tintero a modo de ejemplo como para entendernos aún más en lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos si una trabajadora recibe hoy una asignación por ejemplo de 70 mil pesos y las trabajadoras que están siendo traspasadas a los servicios locales de educación recibir una asignación de bienio de 20 mil pesos automáticamente esta asignación nos baja 50 mil pesos incluso menos entonces por eso el no el que nosotros vemos que no hay un crecimiento y un desarrollo económico y nos estancan nos estancan literalmente y a todas las trabajadoras recuerden que somos muchas las trabajadoras que estamos en la misma situación a nivel país Diputado Benevas yo quisiera hacer como una suerte de reflexión en voz alta solo que en el propósito de que las que entienden como la directora la vicepresidente ejecutivo o la subsecretaria me corrijan si estoy yo creo que aquí estamos en presencia de una ley que aprobamos y que tenía un propósito claro homologar llevar como decía yo a que se igualaran las rentas pero el detalle el reglamento de la misma fue establecido en el decreto 230 y el decreto 230 estableció que a la hora de calcular la renta de ustedes se iban a considerar todas estas asignaciones que dice ahí se incluyen y no se iban a incluir aquellas que dicen no se incluyen es decir perdón me parece vero grullo pero estoy haciendo como profesor entonces el punto el tema es que el decreto que es del 2016 recién hoy ustedes están colocando me refiero a las organizaciones legítimamente yo no digo que pero están colocando una demanda nueva que es revisar y perfeccionar esa ley del 2016 y el decreto y los criterios del decreto porque si el decreto está bien aplicado entonces a la hora de calcular lo que ustedes ganan se tienen que considerar los bonos que están allí establecidos no se puede hacer otro ahora tengo claro lo que va a responder la Contraloría la Contraloría claro la Contraloría va a decir esto dice el decreto y en consecuencia si allí dice que debe incluirse el bono antigüedad que debe incluirse el bono perdón estoy me equivoqué ahí pero si quieren soy estricto el de zona extrema se tiene que incluir otra cosa distinta que no que ya significa replantearse una modificación a la ley es que dejemos fuera aquello que ustedes así creí yo entender en el planteamiento que me hicieron en mi zona aquellos que ustedes consideran que son conquistas de ustedes directamente con sus empleadores como por ejemplo una asignación por productividad como ustedes llaman o sea que que se deje afuera porque si se incluye evidentemente se incrementa lo que ustedes ganan y por tanto la diferencia con el parámetro se hace más corta estoy en lo cierto entonces yo creo que la conversación adquiere otro tono ya no respecto de si se está calculando bien sino que más bien es una discusión que tiene que ir directamente a plantear la necesidad de modificar la ley y por ejemplo tratando de entender a la presidenta el cuando ella dice nos congelan se refiere y tiene relación con lo que yo pregunté delante que era que hay no sé que como se se considera para comparar la situación inicial de una trabajadora Junji evidentemente no se consideran las antigüedades entonces resulta incluso para mí injusto que el punto de referencia para una educadora de parvulo con 20 años de servicio sea la situación inicial de una Junji o con 4 o 5 meses que es el requisito entonces creo que es esa la discusión no es cierto que se instala que es distinta a mi entender tengo palabras tomadas gracias diputado por su reflexión el diputado Belolio quiere tomar la palabra usted Camila Cristina después me permite si entonces hagamos las acotaciones de parte de las trabajadoras y pasamos a los diputados están anotados es importante aclarar también que el bono de experiencia laboral que viene incluida en la ley de los asistentes de la educación solamente se le entrega a los asistentes de la educación a las educadoras de parvulo las educadoras de parvulo no reciben asignación de experiencia por lo tanto las educadoras de parvulo son las que están más perjudicadas gracias su nombre por favor hola mi nombre Adriana Cáceres representante de la Federación Nacional mire cuando se firmó este protocolo de acuerdo para esta ley de homologación nosotros estábamos fue incluso estaba Clarisa también fue muy tarde en la noche se firmó este protocolo y nosotros pedimos varias cosas pero nosotros nunca fuimos partícipes de esta ley a nosotros se nos excluyó y salió todo esto estas cosas que ahora actualmente están que no nos perjudican actualmente nosotros no tuvimos idea por eso nosotros actualmente en este proyecto de ley de los niveles medios estamos pidiendo ser partícipes directas los gremios y como decía se nos perjudica en qué sentido por ejemplo nosotros tenemos un bono de cumplimiento de meta nosotros tenemos que cumplir meta la funcionaria BTF en un jardín se nos ponen tres cuatro hasta cinco metas pero qué sacamos con cumplir esas metas si nos dan un bono a final de año en diciembre y en el transcurso del año se nos va restando entonces nos sacamos nos sacamos es como entre paréntesis un préstamo que a la final nos tienen que quitar entonces en seis meses sí se descuenta entonces no sacamos nada con hacer este tipo de trabajo de hacer una ley si se pudiera modificar esta ley sería fantástico no sé en qué puntos pero no sé si se podría modificar la ley de homologación en este caso la 20.105 es que eso es lo que estamos pidiendo ¿se puede subsecretaria? Gracias Adriana vamos el diputado Belolio va a tomar la palabra gracias presidenta yo primero quiero yo sé que este tema es uno al cual nosotros nos hemos enterado por distintas agrupaciones por distintas reuniones que hemos tenido en lo local y también en lo nacional y yo agradezco que el gobierno hoy día esté en la disposición de querer resolver este tema hay un problema que tiene el gobierno que es que no puede pagar lo que la ley no le exige entonces por eso está bien que haya una consulta a la Contraloría porque si es que el gobierno pagara distinto entonces se podría decir que ese pago no corresponde y por tanto sería todo un problema muy importante pagar mal digamos pagar de más obviamente entonces requiere de que la Contraloría diga si está bien si corresponde o no corresponde a mí me parece y si la memoria no me falla cuando nosotros votamos esta ley la lógica detrás de ella como es homologar significa que tiene que ir creciendo el salario del que está debajo para que alcance el salario del que está arriba sin que eso signifique que el que está arriba esté congelado por distintas razones el salario al cual se quiere homologar también va a ir subiendo entonces por eso es que esta es una transición no es que sea de inmediato no es de un año para otro entonces la pregunta es ¿qué es lo que se considera dentro del base para luego homologar? si se le suman demasiadas cosas en el fondo no habría que homologar nada y el problema es que tal como decía el diputado Venegas la ley establece que para calcular la remuneración no no pero la ley dice una cosa y el decreto después ya es el que lo especifica pero es el artículo quinto del decreto perdón el que dice que es la remuneración mensual la que se refiere en los numerales anteriores se considera la señalada en los incisos primero y segundo del artículo 41 del código de trabajo incluida la asignación de movilización y colación no obstante no se considerará para el cálculo la remuneración mensual antes señalada la asignación establecida en el artículo 3º de la ley 20.905 la hora extraordinaria de trabajo las asignaciones de pérdida de caja desgaste herramientas prestaciones familiares etcétera como parte del sueldo base porque no lo era entonces eso es lo que tiene que zanjar finalmente la contraloría si quiero hacer un punto es que las educadoras de párvulo no están incorporadas dentro del estatuto de los asistentes de educación porque están incorporadas dentro del estatuto docente y dentro de la carrera docente entonces ahí es donde está contemplado ese aumento remuneracional la antigüedad el bono de reconocimiento profesional y otras consideraciones entonces hay una desigualdad intergeneracional si se quiere es decir puede ocurrir que hoy día una persona que entre a trabajar en un servicio local parta con una renta que inclusive puede ser superior a la de una persona que tiene muchos años de experiencia eso es verdad lo mismo que puede pasar con un docente que entre hoy día a un servicio local con carrera docente como el sueldo base es mucho mayor también potencialmente podría partir ganando más o lo mismo que alguien que tenga años de experiencia eso no podría decir bueno eso es injusto con el que tiene años de experiencia pucha pero no vamos entonces a decirle al que está renciera entrando que tiene que partir como si estuviera 10 años atrás es porque decidimos subir esa vara para todos y en educación parvularia viene eso en el proyecto de carrera docente entonces esto es como distinto si bien van a terminar en el servicio local y yo creo que la pregunta que se hace es cómo va a terminar esto ya en régimen cómo va a ser el pago de la renta es un buen punto o sea con cuántos campos va a tener el ingreso alguna vez nosotros lo vimos para la carrera docente que si no me creo que eran 12 distintos para los profesores claro las distintas asignaciones que hacían referencia a distintas leyes eran como 12 entonces obviamente eso hace que también sea súper complejo no sólo calcular el salario sino que también para la misma persona que lo recibe saber de dónde vienen las platas etcétera es una cuestión burocrática muy importante entonces esa simplificación también es algo a lo cual nosotros deberíamos extender entonces solamente para terminar yo creo que es importante que que hagamos la diferencia entre carrera docente y el estatuto de los de los asistentes de la educación y esto que a mi entender si es que finalmente la Contraloría dice está bien pagado para mi eso sería sinónimo de tenemos que cambiar la ley porque no estaría bien pagado según lo que al menos era el espíritu de la norma original que nosotros hemos aprobado gracias diputado Beloglio diputado Vallejo y diputado Girardi y vamos a la respuesta gracias presidenta bueno yo comparto obviamente las palabras que se han dado y y el cómo podemos contribuir sea por la iniciativa del ejecutivo o de las acciones de fiscalización que podamos realizar para que se respete el espíritu de la ley si es necesario modificarla o si es necesario revisar la normativa los decretos o incluso los decretos supremos yo pregunto al ejecutivo si tiene a mano el decreto supremo anual que hay que emitir porque es el que va a ser calculado efectivamente entre Hacienda y el Ministerio de Educación porque eso vendría a responder un poco la pregunta del diputado Beloglio o sea tenemos un parámetro remuneracional que está fijado por el entiendo el 230 pero que anualmente hay que estarlo ajustando es decir si sube el parámetro remuneracional de Junji debería subir entonces el porcentaje de asignación y por lo tanto no debiese haber un techo o sea no debiesen quedarse congeladas en lo que se estableció hace dos años como el parámetro remuneracional entonces lo que habría que hacer el ejercicio que habría que hacer es que haya un método en la carrera docente por ejemplo los profesores podían entrar a la página del Ministerio de Educación una plataforma e ingresar toda la información necesaria para calcular en qué tramo quedarían por ejemplo cuánto sumarían y esa herramienta no la están teniendo hoy día las educadoras al menos por lo que sea o sea el enredo muchas veces independientemente de las otras solicitudes pero lo que entiendo es que se producen una información cruzada no sé la Comodef dice A la OJUJI dice B el Ministerio dice C la Educadora dice D entonces tiene que haber un método una plataforma donde tú puedas ingresar según lo que establece el decreto supremo último y ahí tú ir actualizando qué asignación te corresponde porque además entiendo que la base remuneracional se calcula como por los ingresos permanentes independiente que no sea el sueldo bruto por concepto de asignación lo que es permanente se considera como remuneración no así lo que son cuestiones bonos de fin de año o incluso el de meta que eso me parece extraño que se considere porque las metas dependen de la meta entonces no puede ser algo permanente pero creo que ese documento secreto supremo debiese dar respuesta a eso y si es posible tener un sistema una plataforma donde esto se despeje y que sea común centralizado obviamente desde el ministerio de educación o junji no sé a quién le correspondería eso presidenta gracias diputada vallejo hay tres palabras diputada girardi diputado venegas y diputado rey no le he tomado el tiempo pero convoco el autocontrol de manera que después podamos escuchar al ejecutivo y podamos tener tiempo para dudas también diputada girardi gracias presidenta bueno yo creo que sería interesante hacer el hacer el ejercicio de ver qué va a pasar cuando ellas entren a la carrera docente porque se supone que hoy día se calcula la homologación con una renta base o sea del que viene recién ingresando al sistema y se supone que cuando ustedes ingresan a la carrera docente van a estar en una carrera por lo tanto van a tener que estar asignadas a un tramo y por lo tanto sería interesante ver cómo se va a pagar y qué va a pasar en esa en esa situación yo creo que eso todavía no se no se ha reflexionado y es interesante ver qué va a pasar ahí hacer como una especie de ejercicio de simulación pero lo otro que queda claro por lo que ustedes planteaban es quién está calculando la brecha porque tú decías que si a ustedes les pagan por meta y gana 20 lucas más por meta y le tenían que pagarle 50 por la brecha no le van a pagar los 50 le van a pagar las 30 porque ganaron 20 por la meta el tema es cómo se está calculando esa brecha hoy día qué se está considerando realmente y qué no se está considerando porque eso en la práctica debieran ser cosas más menos homogéneas que no tuvieran una variedad en el tiempo ¿y quién es el que está pagando? porque yo pienso de repente la Junji paga los 50 estoy haciendo ficción a lo mejor la Junji paga los 50 pero el empleador se paga solo a través de la Junji o sea es la Junji la que le está restando ya entonces si la Junji está restando la pregunta es qué es lo que está calculando la Junji para pagar porque está claro que homologación homologación no hay y por eso yo hacía la pregunta una trabajadora de la Junji a misma función ¿recibe lo mismo que una del BTF? está claro que no está claro que no porque si ella tiene 20 años de servicio le van a pagar una brecha de como si tuviera cuatro meses de ingreso al sistema y la trabajadora de la Junji ya va a ganar por lo tanto de acuerdo a la experiencia que tiene por lo tanto no hay homologación yo creo que hay que partir de la base en que no hay homologación y eso sería interesante saber si quedó en la ley o si quedó en el decreto y yo creo que ahí sería la primera gran pregunta ¿dónde está la no homologación? si está en la ley entonces habría que modificar la ley y si está en el decreto más fácil habría que modificar el decreto y esa es como la primera pregunta que yo creo que tendríamos que resolver y esto no lo va a resolver el Contralor lo va a resolver claramente un comparado entre el decreto y la ley pero siempre considerando el espíritu de la ley la ley era homologar y la homologación es homologación yo no esta lógica de que te pago lo mínimo te homologo a lo mínimo eso no es una homologación nunca ha sido una homologación entonces yo creo que esa es la gran es la gran incógnita la gran incógnita que hay que resolver y ver quién es el que tiene que hacer el cambio muchas gracias diputada Girardi diputado Venega y diputado Rey y Clarisa y luego pasamos al ejecutivo diputado Venegas gracias presidenta estaba estudiando diligentemente y me leí ya la ley 20.905 y era una miscelánea porque tenía que ver con la universidad del mar primero y después en el artículo 3 se refiere a este tema y ahora estoy estudiando el decreto 230 y fíjense ustedes que esta este el decreto dice que debiera considerarse se podrá dice no es imperativo dice podrá ser diferenciado y considerar la antigüedad el 230 ahí está está el argumento lo dice yo creí que no lo decía y todavía no he podido llegar a la parte porque me interrumpieron en la que dice que es el sueldo base más tales y cuales asignaciones que son las que la vicepresidenta expuso como las que se incluyen no están en la ley el de la antigüedad pero en el 230 ese estoy mirando en el 4 espérate entonces yo creo yo estoy yo estoy en la idea de lo que me reafirma la idea de que aquí hay un tema de interpretación del espíritu de la ley el espíritu de la ley que nosotros aprobamos y que recordaba el diputado Belolio ni siquiera dice se refiere a que asignaciones solo dice que es la renta mensualizada ¿no es cierto? promedio y que un decreto posterior determinará la fórmula etcétera entonces yo creo que efectivamente hay un tema de interpretación que sería ahora me afirma más la idea de que el contralor tenemos que pedirle sí o sí o que venga o que nos envíe un documento dando respuesta a esta situación un dictamen de contraloría ¿no? porque eso va a ver va a determinar si es como decíamos necesaria una modificación a la ley y eso es importante que ustedes sepan que una modificación a una ley de la naturaleza de la que yo entiendo que ustedes están planteando es iniciativa exclusiva del ejecutivo porque implica recursos ya y nosotros ahí tenemos una limitación bien no es por sacar pero esa es la realidad para que ustedes los dirigentes sepan exactamente el escenario en el que nos movemos gracias diputado rey gracias presidenta bueno primero saludar a nuestra invitada sobre todo en maule a adriana con quien estuvimos conversando hace algunos días atrás justamente y otras temáticas que le afectan a la subsecretaria bueno y a todos los que están presentes el día de hoy bueno primero señalar que lo que el Espíritu de la Ley 20.905 en su artículo 3 lo que quiere es homologar y eso lo han dicho todos los parlamentarios que fueron parte de la administración anterior es decir homologar los sueldos de las BTF respecto de la Junta y lo que vemos es que el decreto 230 en la bajada no lo hace por lo tanto los beneficios o parte de los beneficios por ejemplo que en algunos casos obtienen y lo señalaba Adriana recién los BTF meses después se les descuenta o sea es un sinsentido si la Contraloría ha interpretado o va a interpretar algo distinto a lo que es y fue el espíritu de la aprobación por este Congreso es necesario hacer las modificaciones correspondientes para que no quede a interpretación y lo que esta norma buscaba era equiparar los sueldos de todos los funcionarios de BTF primero porque había muchos sueldos dispares entre las distintas comunas había alcaldes que conseguían muchos los BTF y que tenían muy buenos sueldos que tenían muchos ingresos también por lo tanto tenían buenos sueldos y otros que apenas lograban administrar con los pocos fondos que tenían y por lo tanto los sueldos eran muy inferiores entonces acá había una diferencia interna en los BTF pero también había una diferencia enorme y tremenda con la Junci entonces lo que esta ley quería hacer en la práctica producto o del reglamento o de que la ley no está bien especificada no se está logrando por lo tanto y entonces si aquí hay que modificar la ley para que el espíritu de aprobación de este congreso de la norma sea efectiva y se haga lo que se dijo yo creo que tenemos que hacerlo ahora si es el decreto que hay que modificar bueno probablemente puede ser más fácil o más simple más rápido y habrá que hacerlo porque en definitiva creo que no se puede dudar hermano ni la Contraloría ni nadie al espíritu con lo que este congreso actúa en beneficio de los trabajadores y de las trabajadoras BTF eso presidente gracias diputado Rey Clarisa y Marcela y pasamos les quedan 35 minutos para terminar la sesión entonces sería importante que puedan explayarse después la subsecretaria y la vicepresidenta solo como con antecedente y para que quede aún más claro el parámetro remuneracional que se nos que se fijó ya y que se comenzó a pegar en el año 2016 ese parámetro no ha aumentado ha seguido siendo el mismo parámetro remuneracional lo que ha sucedido es que se ha reajustado ya de acuerdo a la ley de reajuste pero no ha ido en aumento ya desde el año desde la desde esa fecha digamos cuando se entregó ahora nosotros y como decía la diputada Vallejo claro que en el transcurso de estos años ya el parámetro del piso de entrada funcional de Junji sí ha ido en aumento ya y en cambio en el para el sector BTF eso se estancó y fue por única vez ya y solo se fue reajustando y lo otro que de acuerdo a documentos que han llegado circulares desde desde la Junji perdón las trabajadoras que tengan licencia médica esa asignación se la debe cancelar su empleador así dicen lo bueno algo que los empleadores deberían de estar ellos acá y y están obviamente defendiendo esa esa postura pero nosotros ya nos reviste una gran duda con respecto a esto porque hay una está la ley de homologación están los recursos dentro de esta ley entonces ¿por qué esta asignación la tiene que pagar con recursos se tiene que pagar con recursos municipales la asignación de homologación a aquellos que están con licencia médica porque ya consideramos de que los empleadores pagan aquellos días que no cubren la licencia médica porque ellos pagan el 100% de las licencias médicas a los trabajadores entonces la caja o el compine en este caso cubre la cantidad de días que corresponde y el resto los cubre el empleador por lo tanto los trabajadores en ese aspecto no se ven menoscabadas en cuanto al recibir finalmente su sueldo mensual pero si la asignación y lo vuelvo a repetir la tiene que pagar el empleador cuando la funcionaria está con licencia médica o sea se tienen que sacar dinero finalmente de las arcas municipales y lo otro con respecto a las asignaciones ya de desempeño o por cumplimiento de meta la mayor cantidad de veces ya en los municipios y los trabajadores esta asignación es con recursos finalmente de las arcas municipales puesto de que como ustedes saben nuestra subvención no es suficiente para poder cubrir todas las necesidades de los jardines infantiles incluyendo también las remuneracionales de las trabajadoras entonces nosotros igual nos sentimos menoscabados con respecto a este tema porque por cumplir por hacer bien nuestro trabajo por cumplir metas ya por tener una buena asistencia de los jardines infantiles finalmente esta ley de homologación ha venido a castigarnos gracias Clarisa Marcela bueno era uno de los puntos que quería también comentar pero también aclarar que la ley que mencioné recién que nos evalúan como en el tramo más bajo es la ley 6-CEP no es la ley de modernidad y lo otro es con respecto 6-CEP 6-CEP sí que efectivamente es así a nosotros se nos descuentan las licencias médicas y este dinero de homologación existe entonces después a las municipalidades se les complica el tema de la rendición de esos dineros porque después se les cuestiona el gasto entonces eso es complejo y por último con respecto a las educadoras de párvulo se supone que las educadoras de párvulo están en el estatuto docente solamente por un párrafo del estatuto docente que es el de las capacitaciones pero hoy en día no existe oferta de capacitación entonces en efectivo este estatuto no es efectivo para las educadoras de párvulo o sea no es un estatuto docente vacío para la educadora de los jardines BTF gracias Marcela subsecretaria y vicepresidenta de Junji la idea es que se puedan referir a las preguntas y la ¿puede partir? ¿sí? que parta la vicepresidenta entonces sí gracias presidenta bueno primero yo quisiera contar que la Junji tiene la Junji es la que entrega la plata a las instituciones y para eso se rige por el parámetro remuneracional que entrega el Ministerio de Hacienda y se rige también por lo que le informan las entidades que ese es un punto súper delicado ¿ya? vamos primero al parámetro el parámetro nosotros no sabemos bien cómo se calcula lo hace el Ministerio de Hacienda sin embargo como referencia yo sí podría citar un oficio que le pidió el senador Carlos Montes a el director de presupuesto Sergio Granados en el año 2017 en agosto y ahí tiene mucha razón cuando se comenta de que dice este oficio para la elaboración de dicho parámetro se determinó un salario de entrada de trabajadores infantiles de administración directa de Junji diferenciándose el parámetro por función y región para ello se consideró el salario base correspondiente al grado de entrada de cada función sumando las asignaciones que perciben dichos trabajadores en su nivel mínimo en cada región es decir se consideró el salario base eso es lo que tenemos como referencia de cómo se hacía en el año 2017 yo no sé cómo lo estarán haciendo ahora pero eso es una pista pero por otra parte también el decreto el decreto 240 perdón 230 claro nosotros ellos calculan el parámetro nosotros no sabemos cómo calcular el parámetro nosotros como Junji enviamos las rentas y de ahí sale luego el parámetro y en un oficio que tenemos el director de presupuesto informa al senador Carlos Monte que el parámetro se calcula en base a las rentas de inicio ¿ya? pero siempre son las rentas de inicio ¿son las rentas de inicio? ¿sie actualiza? claro se actualiza todos los años pero en base a las rentas de inicio ¿un trabajador que tiene 10 años activado lo comparan y lo que yo quería hacer notar es lo que hizo notar el diputado Venegas que en el reglamento 230 en el artículo cuarto hay un párrafo que dice dicho parámetro podrá ser diferenciado de acuerdo a los años de servicio en la institución empleadora desempeñados en la respectiva función lo cual podrá establecerse en el decreto supremo que lo fije de conformidad al inciso anterior es decir ahí hay una decisión que podría tomar el ministerio de hacienda pero como muy bien dijo también el diputado Venega depende de las lucas que tengan pero ahí hay una fórmula solamente señalar que es una decisión del ministerio de hacienda es una decisión política del gobierno solo quiere decir que después lo puede concretar el ministerio haciendo pero es una decisión política finalmente si se considera o no se considera por eso la ley o sea el decreto plantea la posibilidad y la posibilidad es una decisión política bien yo solamente quería el diputado Vallejo y la vicepresidenta para que pueda terminar diputado Vallejo diputado Belolio y después dejamos que la ¿puedo seguir con mi segunda parte? lo que parece que se dijo que Junji calculaba mal esto y yo quiero decir que Junji no calcula nada Junji recibe un parámetro que calcula el ministerio de hacienda en base a un decreto y que ese decreto tiene ciertas posibilidades de moverse y por otra parte las entidades vía transferencia de fondos nos envían a nosotros una planilla con las remuneraciones de su gente y ellos mismos nos indican cuáles son los bonos que hay que considerar o no y en base a eso calculamos y aquí yo quisiera decir que por la experiencia de Junji que hay algunas entidades que les cuesta harto calcular esto porque esto es relativamente nuevo es un poco enredado partió con el 10% sigue el 30% luego el 50% y luego el 100% entonces no existe todavía como la experticia para hacerlo nosotros como Junji tenemos como tarea no solamente transferir los fondos sino también nos hemos preocupado de asesorar a las entidades en cómo hacer este cálculo y muchas veces nos encontramos con que las mismas entidades les falta conocer más en cómo hacer el cálculo porque ellos después nos informan en una planilla sobre los bonos pero nosotros simplemente asignamos en base a la información que ellos nos han dado y en alguna oportunidad los mismos miembros de las asociaciones BTF nos han contado mira en tal parte ocurrió que si consideraron el bono de escolaridad por ejemplo que no se debería considerar entonces ahí yo creo que hay también un trabajo que hacer como de poder contar en más fácil a las entidades cómo se hace este cálculo creo que eso aliviaría mucho las cosas ¿o no Clarisa? ¿no? Presidenta la verdad que no aliviaría nada porque el empleador ya a través mensualmente a través de las rendiciones manda toda la situación contractual de las trabajadoras incluyendo todo lo que reciben ya por pagos de aguinaldo de bonos son extrema de bonos de desempeño todo lo que reciban ellos mandan rinden a la Junji rinden a la Junji pero por esa razón nosotros solicitamos que este cálculo sea solo a través del sueldo base y no así el resto de remuneración a lo que voy yo es que como mandan todo junto mandan cosas que no deberían enviar para el cálculo ¿se entiende? sí o sea se entiende pero no sería el problema fundamental pero eso es una parte del problema sí es una parte del problema estoy de acuerdo subsecretaria por su intermedio presidenta yo creo que acá se han dicho varias cosas que creo que hay una que nos va a ayudar a dilucidar este tema y justamente ahora creo que tiene más sentido el por qué nosotros nos comprometimos con un estudio que vamos a hacer en conjunto con con las educadoras con la confederación que tiene que ver con de verdad saber lo que está pasando en la realidad porque acá cuando se dice que nunca lo han alcanzado que nunca van a alcanzar la homologación yo en esto quiero ser súper sincera creo que para poder decir eso tenemos que tener los datos es por eso que nosotros a la Junji le hemos pedido los datos y se los pedimos con un tiempo suficiente porque lo que le estamos pidiendo es harto no le estamos pidiendo solamente que nos entregue lo que están recibiendo hoy día la educadora PTF o técnico o directora PTF por región con zona sin zona con todo lo que implica sino que también queremos lo que está recibiendo una educadora Junji para poder hacer la comparación yo quiero decir aquí cuando el diputado Belolio dice el espíritu de esto es homologar es el mismo espíritu que nosotros como ejecutivo queremos que ocurra por eso quiero transmitirles que creo que esta discusión va a ser mucho más efectiva cuando tengamos realmente los datos porque a mí me parece un poco especulativo y me parece que puede ser imprudente que a lo mejor hoy día todos salgamos convencidos de que esto no está ocurriendo cuando tal vez si está ocurriendo y eso creo que los datos o sea trabajar en base a evidencia de datos es lo que nos puede salvar en primer lugar de una discusión inicial y poder abordar un problema con sentido de realidad por eso que aquí transmitirles que yo más que decir porque tal vez lo más fácil sería decir bueno esta es una ley que se aprobó en el gobierno anterior que los decretos están que se viene haciendo hace un par de años un poco lavarnos las manos no es lo que queremos hacer y si la ley efectivamente tiene nos encontramos con que al aplicar la ley ocurre que igual quedan con una brecha importante bueno creo que es el momento de analizar y ahí analizaremos qué es lo que se puede hacer no sé si se entiende por otra parte aquí por qué el diputado Marto decía por qué pedirle a la Contraloría que se pronuncie si en realidad es bastante claro bueno yo creo que después de esta discusión ha quedado más o menos claro que incluso es por eso que la Contraloría en las distintas ocasiones según la región se ha pronunciado de forma distinta pareciera no ser evidente a pesar de que aquí hay un decreto de que hay reglamento de que hay un parámetro remuneracional que en este caso el decreto 813 que se actualiza cada año o sea a pesar de que aquí no es que no se está actuando conforme a la ley sino que se aplica a un decreto una ley pero que es posible que haya interpretaciones y por eso le estamos pidiendo a la Contraloría pronúnciese si la Contraloría se pronuncia y dice no se debe considerar por ejemplo movilización para nosotros es un o sea es un mandato ni siquiera es un problema o no es un problema es un mandato pero hay aspectos que debe pronunciarse creemos nosotros sobre todo cuando una ley ha tenido diferentes aplicaciones e interpretaciones y también creo que es importante para que todos intentamos por qué el problema surge ahora el problema surge principalmente ahora algo que hemos conversado con la trabajadora aquí presente porque esta ley fue progresiva al ser progresiva tal vez en las primeras aplicaciones de la ley no nos dimos cuenta yo me hago pensar que si yo hubiera estado hubiera sido parte de que no se estaba a lo mejor pagando una brecha como la esperable porque la verdad es que igual aumentaba la homologación al tener la homologación al 100% si nos damos cuenta que en realidad ahora si veo disminuida la brecha quiero transmitirle con toda tranquilidad tanto a los parlamentarios como a los miembros de las distintas confederaciones que lo que nosotros hoy día queremos dilucidar en primer lugar es cuánto se está aplicando la ley según lo que dice cuánto es lo que está realmente ocurriendo y para eso sin los datos de la evidencia de lo que nos puede presentar la Junje es imposible hablar porque vamos a especular y creo que nosotros ninguno de nosotros estamos disponibles acá para hacer especulaciones y decir que hoy día no hay homologación o que sí hay homologación creo que eso la única forma que lo digamos es con los datos en la mano y con los datos regionalizados y por zonas y con todo lo que corresponde porque o si no también podríamos cometer el error de estar comparando una educadora de Santiago por ejemplo con una educadora de Coyhaique donde claramente una tiene zona la otra no tiene una tiene ruralidad la otra no lo tiene por lo tanto creemos que cualquier estudio serio necesita de la evidencia de los datos es por eso Presidenta que cuando nosotros tengamos eso y la capacidad de venir con datos para no seguir especulando somos los primeros en querer estar aquí disponibles con el informe de Contraloría creemos que aquí no hay nada que nos permita decir que no se está aplicando como corresponde de la ley y si en algún momento esta ley o el espíritu de la ley no se está llevando a cabo bueno creo que eso ya es o sea el espíritu de la ley porque la ley si se está llevando a cabo pero si el espíritu de la ley no se está cumpliendo porque efectivamente no hay una brecha que sigue existiendo y va a existir yo creo que eso ya es otra discusión y estaremos disponibles a revisarlo en conjunto eso Presidenta muchas gracias Subsecretaria porque creo que de acuerdo a lo dicho por los diputados o las diputadas es acuerdo la necesidad de que Contraloría se pronuncie ahora usted suma este estudio que se realizaría pero lo que me falta de lo dicho acá es el rol de Hacienda porque el decreto dice que en el caso de la antigüedad existe el podrá de considerarlo o no entonces sería o sea yo sumaría lo que usted dice que Hacienda también pueda pronunciarse respecto a esto Presidenta por su intermedio me gustaría también decir que toda vez que una ley dice podrá efectivamente es podrá yo creo por la relación o sea por el trabajo que tenemos con el Ministerio de Hacienda que aquí hay seriedad absoluta en hacer cada decreto y el decreto 813 de los parámetros remuneracionales y todos los cálculos conforme a la ley luego cuando dice podrá yo la pregunta más que Hacienda porque Hacienda nos puede decir no se está incorporando o si se está incorporando y puede estar tomando una decisión pero la pregunta es ¿por qué la ley dice podrá? porque si la ley dice podrá o el decreto dice podrá no sí pero el decreto que está quiero decir el decreto 230 que es parte del reglamento de la ley de homologación y que es parte de lo aprobado por quienes corresponde que lo aprueben mi pregunta o sea si ahí está el podrá yo creo que no es posible exigirle o no a Hacienda que lo haga o no lo haga o sea si dice podrá es porque efectivamente eso quedó a esa disposición la pregunta ahora a Hacienda y por eso me parece también bien porque creo que Hacienda tiene toda la posibilidad de mostrar con absoluta transparencia lo que ha hecho porque en eso sí trabaja muy en conjunto con nosotros más que en el sentido de tomar las decisiones aquí hay mucha información que pasa por nosotros no es que nosotros la manipulemos sino simplemente piden la información de los distintos parámetros para calcular los parámetros remuneracionales nos piden la información a la UNGIA a nosotros etcétera y eso efectivamente ocurre ¿de acuerdo? y en el sentido creo que Hacienda no tiene ninguna dificultad si es necesario explicar cómo lo hacen ninguna sí solo voy a incluir que lo del salario base de entrada es otra cosa que Hacienda tiene que aclarar porque si se hace con el salario de base de entrada creo que se dilucida incluso sin tener los datos que después lo podrían corroborar que efectivamente no es una homologación como tal porque si se hace con el salario base de entrada no va a poder haber homologación como tal entonces yo estoy muy de acuerdo con usted con que hay que tener los datos y las cifras pero esa es una primera entrada para dilucidar si esta es una homologación real o no es decir que Hacienda diga cuál es el salario que se contempla y en ese sentido decir que claro no es Junji quien toma esa determinación sino que reside en Hacienda entonces creo que esos puntos son los que tenemos que solicitar Hacienda pueda aclarar ¿Puedo aclarar? ¿Puedo aclarar? ¿Diputada Vallejo? Sí, no sé creo que alguien lo había propuesto anteriormente pero no recuerdo que se haya tomado el acuerdo de convocar a la Contralor a la DIPRES Hacienda DIPRES particularmente y obviamente en conjunto si es posible con el Ministerio de Educación y Junji para que porque al final todo esto de recabar la información es básicamente de las mismas instituciones del Ministerio de Junji y de Hacienda que son las únicas que manejan la información es sistematizarla porque si no la tienen sistematizada actualmente es como puede evidentemente entonces que hayan errores la idea es tenerla presente y yo me imagino que aquí quien más conoce de esto es DIPRES así que si la próxima sesión podemos invitarlo Subsecretaria y Diputado Belogio Perdón solamente transmitirles algo que nosotros explicamos yo insisto nuevamente cuando tengamos el estudio vamos a poder hacer el análisis completo pero aquí ya está sacado del cálculo la antigüedad y esto yo lo expliqué en la lámina no sé cuatro me parece donde se establece que el bono de antigüedad no debe considerarse en el cálculo de la renta bruta mensualizada por lo tanto no se puede claro y no se puede inferir es que lo que yo quisiera porque me parece que es importante en la medida que todos nosotros somos voceros de un tema muy relevante como este me parece que no es inferible sobre todo mientras no tengamos los datos que una educadora BTF vía transferencia de fondo nunca va a estar o siempre va a estar de acuerdo a la de entrada de la Junji ojo que yo creo que al no incluir de hecho la antigüedad de ella justamente lo que estamos queriendo decir es que la brecha aumenta porque no se le incluye el bienio de la antigüedad entonces solamente porque a mí me parece que es muy relevante que hablemos con los datos y conforme a lo que está ocurriendo en la realidad me parece que antes de cualquier pronunciamiento del tipo que una educadora nunca va a alcanzar o que la homologación no es real nuevamente insisto en la necesidad de tener el estudio que nos permita ver en planilla junto con todos los presentes aquí lo que realmente ocurra Diputado Belolio y Diputado Paro Gracias Presidenta por favor antes que termine si me gustaría hacerle un barrio de algo que pasó mientras estábamos en la comisión pero Sí, es noticioso pero prefiero al final para no mezclar ahora el tiro pero tiene que ver lamentablemente con la muerte de un estudiante pero al final en la ley hay tres podrá un podrá tiene que ver todo esto está escrito como escriben los abogados con respeto digamos para ser un abogado mezclado además con cómo quieren que se escriban los economistas entonces es una muy mala fórmula porque termina diciendo que se paga una asignación que asciende una cantidad equivalente a un porcentaje de la diferencia entre el parámetro remuneracional a que alude el inciso siguiente que es el de Junji y la remuneración bruta mensualizada que le corresponde al trabajador se podría haber dicho de otra forma pero entonces la pregunta es ¿se homologa a qué? esa es la esencia de la pregunta que hoy día nosotros tenemos acá primero ¿qué se considera que es la remuneración bruta mensualizada del trabajador si se incorporan a no los bonos y ahí hay dictámenes de la dirección del trabajo y otro y segundo ¿se homologa a qué? entonces el problema es que el primer podrá viene a continuación cuando dice que el parámetro remuneracional dice que tendrán consideración la remuneración mensual bruta que no es lo mismo que bueno lo mismo que se estaba tomando el trabajador remuneración mensual bruta pagada por la Junji al personal de su dependencia que desempeña las funciones señaladas en el inciso primero en los establecimientos que administra de manera directa y ahí viene el primer podrá el parámetro podrá ser diferenciado de acuerdo a la función que desempeña después viene otro podrá en cómo se calcula la renta que dice que podrá ser un promedio que parece ser lo más justo y después viene un tercer podrá que es donde establece cuál es el límite máximo entonces yo aquí lo que hay que dejar sentado es que este gobierno está disponible para cambiar la decisión política del gobierno pasado no es al revés porque de lo contrario la voluntad política del gobierno pasado fue que uno fuera el mínimo el otro fuera el espacio más pequeño y ahora entonces estamos diciendo ¿sabe qué? es distinto y ese distinto puede significar obviamente más recursos que es lo que aprobamos cada uno de nosotros al menos en el espíritu de esa norma era la lógica detrás de esta homologación que de nuevo no tenía que ser inmediata pero sí tenía la lógica de que supliera la diferencia entre llamámoslo así la renta base de una trabajadora Junji versus una trabajadora BTF esa era la lógica detrás de esto entonces comillas esos detalles hacen toda la diferencia porque me pareciera que hoy día una trabajadora BTF le dice no, no tenemos nada como local porque ya está lista y no, pues no está lista porque todavía tiene una diferencia demasiado grande con respecto a la trabajadora Junji entonces sí necesitamos los datos pero también lo que yo veo acá es la voluntad política de dar cuenta que si dado los podrá se puede cambiar también Diputado Parzo para que después tomemos los acuerdos de la sesión no solamente precisar presidenta para efectos del oficio hacienda que lo que necesitamos es una descripción del método de cálculo con ejemplos porque lo que señalaba la subsecretaria es bien relevante es distinto comparar una remuneración de una trabajadora que tiene asignación de zona es distinto comparar de igual a igual según la antigüedad y en el mismo sentido también sería interesante conocer si las asignaciones son las mismas en un sistema y en otro porque si no volvemos a comparar cosas diferentes entonces también conocer cuáles son el listado en el fondo de asignaciones que hay en uno y otro sistema a objeto de ver cuáles pueden quedar adentro y cuáles pueden quedar afuera en un método de cálculo razonable entonces tenemos que tomar acuerdos entre ellos está solicitar a la controlaría que responda el requerimiento que se hizo desde el ejecutivo por lo tanto eso sería afirmar el oficio que ustedes ya enviaron luego solicitar hacienda también la información respecto de qué ítems se consideran en el parámetro remuneracional una descripción del método de cálculo y ustedes tienen algún plazo subsecretaria para esta información porque sería ideal que nosotros pudiésemos saber eso de manera de juntar perdón presidente el 15 de abril en principio el último plazo para que Junji nos entregue toda esta información que yo quiero aquí valorar que sí está sistematizada alguien por ahí preguntó simplemente lo que nosotros estamos pidiendo es mucho más información estamos pidiendo para poder hacer bien el estudio yo esperaría que nos den un plazo mínimo de un par de días para poder bueno entonces el 15 de abril es la fecha nosotros podríamos citar el 22 en principio 22 de abril de manera de que venga Hacienda que estén ustedes y que también esté la Contraloría General de la República y que allí podamos terminar de dilucidar que hay que hacer al decreto si hay que hacer algo que habría que modificar en la ley si la modificación es legal o si en verdad no hay ningún problema que debido a los antecedentes que se entregan algo debe haber pero la idea es poder sistematizarlo entonces en principio el 22 de abril sería una fecha posible para que podamos terminar de dilucidar esta situación igual vamos a oficiar Hacienda y a Contraloría ¿hay acuerdo? Dígame Subsecretaria Presidenta lamento que no estén la diputada esto ya no es de este tema pero es que usted de la cuenta dijo algo que a mí me parecía importante que nosotros nos pronunciáramos y partimos al tiro con este tema pero no quiero que se me olvide no está la diputada Irán y Vallejo que son quienes plantearon el tema solamente decir ah ahí está la diputada Vallejo gracias diputada que le quiero responder a usted o sea a todos pero con respecto a lo que se dijo al inicio del CIMSE de estas irregularidades con los niños con ese educativo especial que se lo evaluaba sin autorización de los padres y que además después se lo se lo hacía no asistir o se lo excluía desde el CIMSE desde la aplicación del CIMSE solamente quiero transmitirle que nos parece de extrema gravedad si eso está ocurriendo y que eso es un rol de la superintendencia y de la agencia nosotros como ministerio por supuesto tenemos que velar y a mí en eso pedirle que como comisión nos hagan llegar los datos concretos reales para poder hacernos cargo porque es la superintendencia quien debe regular que nada a ver un niño nunca debiera ser evaluado sin la autorización de los padres eso lo dice expresamente el decreto del programa de integración escolar que es el PIE así lo dice y lo otro establecer con total certeza que en el CIMSE no se puede excluir a nadie primero de darlo cosa que los números no lo muestran los números muestran que hay mayor asistencia los días de las evaluaciones del CIMSE que es la menos pero tampoco se puede excluir de los datos de hecho la agencia de calidad entrega un instructivo donde los niños que se excluyen de los datos que se consideran para el CIMSE vienen muy determinados y son niños con casos muy especiales que no depende de la voluntad por supuesto ni del director ni tampoco de la agencia la agencia no tiene la facultad de decir ah este niño no se incluye por lo tanto si algo así estuviese ocurriendo para nosotros es relevante tener la información y decirles como ejecutivo que es algo que si estuviese ocurriendo nos parece de total gravedad solo eso gracias gracias subsecretaria quedamos en acuerdo de oficiar a la superintendencia a la agencia de la calidad y al ministerio para hacerle llegar los antecedentes así que estamos en línea diputados diputados belolio gracias presidente es muy breve lamentablemente mientras nosotros estábamos en sesión se conoció que un estudiante falleció de dos cuchillazos que fueron realizados por según dicen los medios de prensa por otro compañero una vez que él salió del colegio a comprar algo en un kiosco y al parecer lo que dicen también los medios de prensa es que habían antecedentes de riñas entre ellos en el pasado entonces esto es en la comuna del bosque y este joven falleció en un recinto de la pintana entonces lo que a mí me gustaría primero obviamente es mandar las condolencias al colegio y a la familia especialmente del niño pero también preguntarle al colegio cuáles eran las medidas que había tomado con respecto a la violencia que existía en particular en este caso o sea si es cierto o no es cierto que existían estos antecedentes de conflictos previos que es lo que recogen los medios de prensa así como también a la superintendencia de educación si es que tenía antecedentes también de denuncias por violencia y hasta el momento dice que no hay detenido y que está la brigada de homicidio de la PDI investigando esto es algo muy reciente entonces me gustaría que nosotros pudiéramos tener la mayor cantidad de antecedentes posible porque esto es parte del debate que hemos tenido tantas veces sobre bullying violencia escolar y otros que queremos evitar eso gracias gracias diputado Belolio entonces tomamos acuerdo para mandar las condolencias al colegio la familia y además oficiar a la superintendencia y al colegio respecto de los antecedentes y las medidas que se habían tomado si es que se tomaron previamente ¿hay acuerdo? perdón entiendo que era mayor de edad el agresor no era del establecimiento sí no no bueno ahí por eso vamos a solicitar la información al colegio que es el que debe tener la información completa ¿hay acuerdos para solicitar y mandar las condolencias? por haberse cumplido con el objeto de la sesión esta se levanta de la sesión ¿no?